Te doy la bienvenida a esta serie de videos sobre el libro 40 días de preparación para su venida. En el día de hoy hablaremos sobre la necesidad del bautismo del espíritu de testificación. Nos dice la Biblia, en el capítulo 3 del Evangelio de Lucas, en los versículos 21 y 22, Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Orando, el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma, y vino una voz del cielo que decía, Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Después de ser lleno del Espíritu y estar 40 días en el desierto, Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Antes del bautismo, no se registró ningún ministerio de Cristo. No se nos cuenta de ningún seguidor que haya sido atraído por él. Es inmediatamente después de bautizarse y ser lleno del Espíritu Santo que se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Leemos en todos los evangelios que después de que Cristo fue lleno del Espíritu Santo, miles respondían a su mensaje y su ministerio. Todas las enseñanzas de Cristo eran ungidas por el poder del Espíritu Santo. Jesús conocía la importancia y la necesidad de ser lleno del Espíritu, por lo que les dijo a sus discípulos que esperaran la promesa del bautismo del Espíritu Santo antes de salir a proclamar el Evangelio. Ed les dijo, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta en lo último de la tierra. Los discípulos hicieron lo que Jesús les pidió que hicieran. Orando, unánimes recibieron la respuesta. El Espíritu Santo descendió el día de Pentecostés y fueron llenos del Espíritu Santo. Tan grande fue la obra de Dios que el Espíritu Santo superó barreras idiomáticas para llevar la buena nueva de un Salvador resucitado. Al igual que los primeros cristianos, necesitamos reconocer la urgencia de recibir el bautismo del Espíritu Santo para vivir una vida santa y dar testimonio eficaz de nuestro Señor. ¿Quieres prepararte para la segunda venida de Jesús? El día de hoy nos recuerda que debemos creer, orar y compartir una experiencia personal con el Espíritu Santo. Te animo a que pongas en prácticas estos consejos y no olvides pedir por el Espíritu Santo en tu vida. No hay otra manera de lograrlo. Que Dios te bendiga.